Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Hoy os traigo un análisis completo después de una semana de uso de Black Q Aquaris X5 con CyanogenMod Os dejo por aquí la etiqueta para que veáis el análisis del M5 que son muy muy parecidos y os hará decir un poquito las diferencias pero voy a centrarme primeramente en este teléfono y luego ya me centraré en el otro teléfono Vamos con el vídeo Bueno chavales, lo que quiero decir primero ante todo es que BQ se ha puesto muchísimo las pilas, la verdad es que ya se ha puesto en unos materiales muy premium la verdad es que tiene un agarre muy bueno tiene una sensación de teléfono de calidad luego la ha metido a Cyanogen la verdad es que tiene cosas interesantes a ver, para los que no colocan Cyanogen antes de decir la review es Android, vale, la palabra que la gente diga pero entonces no tiene Android si tiene Android, este es un sistema que está basado en Android, vale pero funciona perfectamente con Android y tienes todo lo mismo que tiene un teléfono de Android, vale vamos físicamente a ver como es el terminal parte lateral derecha botón de subir y bajar el volumen botón de power, este botón de power estos botones de power que me dan directamente aquí es que me encantan porque va directamente a lo que es el terminal o sea, lo que es el terminal, lo que es el dedo parte inferior, auricular puerto micro USB y altavoz parte lateral izquierda una bandejita para tarjeta nano SIM parte superior ya de 3,5 y el micrófono de cancelación de ruidos parte trasera cámara dual flash LED y el logotipo de BQ es como en relieve o sea, un relieve que pasa el dedo y se nota parte delantera voy a encender un momento la pantalla para que la veáis así parte delantera auricular cámara flash parte inferior el nuevo logotipo de BQ que es como unos dedos que parece que son 5 dedos son 5 puntos que son 5 dedos y dos puntos uno que es multitarea y otro es el botón de para atrás a ver, físicamente es un teléfono que es muy, muy bonito os cuento no tiene estas tecnologías que sea 105D que si la parte trasera de cristal pero tiene un agarre muy bien todo el marco metálico muy bonito la pantalla es una pantalla que se ve bastante bien toda la pantalla completa para ti porque los botones están fuera de la pantalla este tacto trasero que es no sé cómo llamarlo si es gomoso no me acuerdo pero no es el típico rugoso vale es que no sé cómo explicaros la sensación que tengo a la mano pero tiene un agarre muy bueno la verdad es que físicamente el terminal es muy bonito vale ahora veamos las dimensiones tiene 144 milímetros de alto por 70 milímetros de ancho un grosor de 17,5 milímetros en un peso de 148 gramos la verdad es que el peso está bastante comedido está bastante bien y el agarre es bastante bueno otro es que es un terminal que se ha pesado la pantalla es una pantalla de 5 pulgadas en resolución HD 1280 x 720 píxeles que nos da la necesidad de píxeles de 194 píxeles por pulgada no se ven los píxeles para que los que me preguntéis que digáis ¿se ven los píxeles? no se ven no se ven pero es que ya ni un que te pongas así esto de que te pones así a ver yo no se si la gente tiene vista el INCE o yo es que estoy ciego yo me pongo así y no veo el píxel aquí no veo el píxel no lo veo no lo veo la pantalla se ve muy bien además tiene unas tecnologías que mete BQ que están muy bien la protección es Dragon Trail es una protección que tienen ellos bueno es una protección que es especial no es diferente a la Corning Golida Galaxia 3 o la Corning Golida y funciona bastante bien la verdad es que se me ha caído unas cuantas veces y no tiene ningún problema luego como tiene estos rebordes si se te cae pega los rebordes y no pega directamente en la pantalla luego la tecnología Quantum Color es una tecnología que bueno ya estáis viendo se ve espectacular los vídeos los ángulos de visión la verdad es que es una tecnología que está bastante bien yo no la conocía así muy a fondo y la verdad es que está bastante bien está muy bien ahora vayamos al corazón lo que tiene dentro de este BQ-X5 contado con un procesador Snapdragon 412 Quad Core con la Teno 306 16 GB de almacenamiento o 32 GB de almacenamiento y luego tenemos una versión de 2 GB o de 3 GB y 2.900 mAh de batería a ver os cuento la batería me ha durado bastante o sea para que os hagáis una idea tiene la misma batería que el Samsung Galaxy A5 2016 pero a mí este va a durar un poquito más la batería no sé si la tecnología de pantalla tiene algo que ver porque yo las mediciones las hago poniéndolo brillo al máximo y haciendo algunas pruebas como por ejemplo poner en streaming durante una hora escuchando música por ejemplo Spotify y luego al mismo tiempo estando contestando comentarios de YouTube o sea que meto mucha caña en internet y pongo brillo al máximo y todo al máximo y la verdad es que me ha durado el día completo pero luego cuando llegaba al final del día me he quedado con un 20-20 y pico por ciento de batería o sea que al día siguiente tenía también otras cuantas horas también de batería ¿vale? o sea que día y medio bueno día y medio no pero día y tres o cuatro horitas por la mañana hasta las doce o algo así sí que sí que me ha durado o sea que la batería está bastante bien ¿Full y 10 y eso? perfectamente va todo perfectamente os cuento un par de cositas me ha hecho como algunos reinicios no sé por qué pero de repente como que se me bloqueaba se me reiniciaba y me está pasando y me está pasando últimamente con estos teléfonos gama media premium que están llamando véase Samsung Galaxy A5 véase BQX5 véase HTC One A9 no sé como que me hacen algunas historias no una cosa garrafa que digas es que ya no puedo tocarlo no de repente se reinicia pero a lo mejor me ha hecho dos o tres veces o sea no un par de veces me lo he hecho tampoco vamos a exagerar un par de veces pero cosas extrañas por ejemplo el BQM5 me iba como un clavo me iba perfecto no me hacía ningún fallo dije que bien y este es como más premium físicamente aunque este teléfono es más barato pero me ha hecho estas cositas os lo tengo que comentar para que luego alguien se lo compre en el link voy a dejar un link abajo como siempre y alguien no me diga vale 193 euros o algo así voy a dejar un link abajo pero alguien que no me diga es que me he comprado el teléfono porque tú me dijiste que estaba así y me ha tenido algún fallo a ver no es que falle pero de repente me ha hecho algún reinicio una cosa que me extraña dices tú pues que reinicio solo te vas al táctil no funciona y tienes que apagar la pantalla y me está pasando en esta gama media premium o sea no es solo BQ es Samsung es HTC yo no sé por qué será pero me lo está haciendo en los 3 terminales que he probado me lo he hecho en los 3 vale pero no es que me lo haga todos los días a lo mejor me hace eso y dentro de 15 días me lo vuelvo a hacer vale vayamos a la conectividad ahora ya ha sido a la conectividad y aquí es bastante completo aunque le falta un par de cositas o una cosita que su hermano su hermano menor o su hermano mediano como le quieras llamar que es el M5 tenía todo bueno contamos con wifi con bluetooth 4.0 lo Energy SLT 4G GPS GLONASS radio FM y lo único que le faltaría sería el NFC es el es lo que digo el M5 era completo y este le falta el NFC pero bueno el NFC a ver que tampoco se usa mucho el NFC a no sé que digas tú es que yo quiero un teléfono con NFC sí o sí es un terminal que te puedes comprar perfectamente ahora vamos a centrarlos en las cámaras a ver tiene dos cámaras de la delantera no voy a hablar tiene un flash pero a mí a mí como esto es el review lo hago yo y es mi opinión personal a mí lo del flash no me gusta a mí esto de que te hagas una foto y te pega un fogonazo en la cara a mí no me gusta encima tú haces una foto desde lejos vale pero es una foto que es un selfie que te haces aquí cerca te haces así y te pega un fogonazo en la cara a mí no me gusta quien quiera flash para discoteca y eso y quiere un flash con la cámara delantera lo tiene vale o sea que es recomendable porque lo tiene pero a mí personalmente no me gusta a lo mejor la cámara trasera es una cámara de 13 megapíxeles con un dual flash LED un focal 2.0 autofocus capaz de grabar vídeo en full HD bueno pues las fotografías pues como las estáis viendo las fotografías que están bastante bien para el rango de precio que tiene la cámara fotográfica en BQ está dentro de la media de la normativa el video también está bastante bien bueno estoy viendo las fotografías para que muy bien digo muy bien porque a veces lo que digo que queremos ser fotógrafos profesionales con una cámara con un terminal ahora viene mi opinión a ver este terminal es de nuevo de comprar sí ¿tienes el M5 y te compres este? no y diréis pero ¿por qué no? si este es más bonito y sí pero a ver os cuento el M5 no es un teléfono que sea bonito que digas el BQ M5 que bonito es no pero es muy práctico muy resistente se me ha caído varias veces el M5 y no le ha pasado nada tiene NFC o sea es completo del todo la batería no sé si me duraba incluso un pelín más tiene Android Pulse tiene 100 gen y diré bueno tiene 100 gen el otro también pone tiene 100 gen lo roteas y pone 100 gen ¿vale? pero no sé el otro no me ha fallado en nada no sé si alguna cosa me hizo pero es que es prácticamente perfecto el otro vale más caro vale 125 230 euros si no tienes ningún terminal este es una compra perfecta este es un terminal bastante premium ¿qué le pondría para ser la gama media premium esta que están poniendo? asesor de huellas le metiría un asesor de huellas y ya sería la gama premium esta media premium que están hablando tanto pero en global es un teléfono que es digno de comprar pero si tienes el M5 yo yo no me lo compraría me quedaría con el M5 porque es un teléfono que no es tan bonito como este no es tan tan bonito pero para mí me parece que es lo mejor terminal y la conectividad o sea la conectividad perdón la conectividad al otro tiene el MFC y el rendimiento es prácticamente igual bueno chavales si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle un me gusta se puede suscribir al canal y como se ha practicado sigoos en facebook sigoos en twitter hasta luego seguoos en facebook